asesores de los congresistas que están en el enlace de transmisión Sí, presidenta, en la medida que me lo entreguen en este momento lo pasen Listo, listo Bueno, este siendo las 8 de la mañana con 22 minutos de hoy viernes 17 de diciembre del 2021 habiéndose verificado el quórum reglamentario se da inicio a la quinta sesión virtual extraordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social Para esta sesión se han recibido los pedidos de licencia de los congresistas Alejandro Soto Debo recordarles colegas congresistas que los que los pedidos de licencia deben acompañarse de la documentación sustentatoria que acredite la licencia También se les recuerda colegas congresistas desactivar sus micrófonos cuando no estén interviniendo a fin de evitar el acople de sonido que afecten el audio de la sesión Los micrófonos solamente se activarán al momento de las intervenciones votaciones o votaciones Gracias Bueno, a continuación procederemos con el desarrollo de la agenda programada para el día de hoy Como primer punto escuchamos la sustentación y debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 638 que declara el 5 de noviembre como el día del obrero municipal no laborable señor secretario técnico sustente usted el dictamen Sí, presidente Adelante secretario técnico Sí, presidente está cargando el archivo Sí, presidente Entonces paso a sustentar el listame recaído en el proyecto de ley 638 que declara el 5 de noviembre de cada año como día del obrero municipal el día no laborable Bien, este este proyecto se tiene el siguiente objetivo declarar el 5 de noviembre de cada año día del obrero municipal como día no laborable remunerado y computable en asistencia para todo efecto legal para quienes se desempeñan en dicha en dicho cargo Hemos recogido opiniones favorables de distintas organizaciones sindicales que agrupan a trabajadores y obreros municipales por ejemplo el sindicato de trabajadores municipales de Marcona ellos resaltan que su labor es una labor esencial y fundamental para el cumplimiento de las políticas públicas a nivel por supuesto de los gobiernos locales por su parte del sindicato de trabajadores obreros de la empresa Innova Ambiental también coinciden en el que los obreros municipales desempeñan labores esenciales fundamentales y también de alto riesgo en pro del mantenimiento de la salud pública consideran que si el Estado reconoce a los obreros municipales eso sería un acto de reivindicación histórica y de justicia por su parte sindicato de trabajadores de la municipalidad metropolitana de Lima también resaltan el hecho de que su trabajo es una labor esencial y fundamental que contribuye al desarrollo nacional aparte por supuesto de los servicios que ordinan los gobiernos locales y que la participación de estos obreros constituye una acción estratégica que por supuesto aporta en la generación de la calidad de vida de la población por el lado del sindicato de obreros de la municipalidad provincial de Chiclayo ellos comentan consideran que su trabajo hace viable que la administración de los gobiernos locales se refleje justamente en la provisión de los servicios públicos esenciales que permiten entre otras cosas luchar contra la pobreza y también consolidar el sistema político luego la institución Uniaméricas opina que también la labor de los obreros municipales es esencial y fundamental claro participando directamente de la producción de estos servicios públicos que son de demanda por parte de la población reconociendo de paso que los gobiernos locales por supuesto son fundamentos o pilares básicos del ordenamiento y cumplimiento de las políticas públicas por el lado de la Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú ellos consideran que con esta norma se permitirá el reconocimiento o valoración de las condiciones laborales de la seguridad social de los trabajadores municipales consideran que este sector laboral emprende un trabajo de limpieza pública que es digno digamos no de de ser digamos considerado luego también está la Confederación de Trabajadores Municipales del Perú que expresan su opinión favorable con algunas observaciones bien entonces en cuanto al análisis de la propuesta hay que decir que ya existe una resolución ministerial la 2017 2018 del Ministerio de Trabajo que estipó que el 5 de noviembre de cada año sea reconocido como día del obrero municipal eso por un lado eso está también hay que decir que los obreros municipales de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades forman parte de la administración municipal en tanto claro prestan servicios para diversas a nivel de municipalidades provinciales o distritales entonces su labor la labor de estos obreros como que representan el nexo la conexión entre la ciudadanía y el estado entonces lo que se busca con esta propuesta es concientizar sobre la relevancia del trabajo de estos obreros ahora esto se trata de un reconocimiento digamos de carácter simbólico que se está proponiendo acá a través de a partir de una ley no tanto de una resolución pueda declararse ese día el 5 de noviembre como día del obrero municipal y también ser declarado para este sector como día no laborable y remunerado para todo efecto legal entonces la la fórmula legal a la cual se está presentando es muy sencilla muy simple ¿no? bueno dice ley que declara el 5 de noviembre de cada año día del obrero municipal como fecha no laborable para el sector esto es el artículo 1 que es el objetivo redundan tanto en el título de la de la norma y el artículo 2 que serían las acciones correspondientes a esa declaratoria la primera que es declarar justamente el 5 de noviembre cada año como fecha no laborable para los trabajadores y trabajadoras que desempeñan dicha dicho oficio o dicha responsabilidad y la segunda que la referida jornada será remunerada y comutable en asistencia para todo efecto legal eso sería presidenta la sustentación correspondiente a esta a este preditamento gracias secretario técnico ahora abrimos a una ronda de intervenciones de los colegas congresistas quienes puedan dar sus opiniones sobre este dictamen adelante congresistas adelante el que quiera hacer el uso de la palabra señora presidenta yo quisiera hacer una una pregunta tu nombre por favor cueto jose cueto gracias adelante colega si solamente quería preguntar por qué declararlo no laborable yo no estoy en contra pero me preocupa que abramos una puerta o una ventana como quieras llevarle para que después el resto de trabajadores que tendrían la misma prerrogativa o el mismo derecho de que se les nombre el día de cualquier otro trabajador y pedir como fecha no laborable y remunerado como está puesto ahí me preocupa eso lo menciona presidente no voy a hacer que estemos abriendo una puerta para que después con justa razón todos los demás trabajadores de otras categorías hagan el mismo pedido entonces no sé si sea lo conveniente si hay ya una estoy de acuerdo en elevarlo a rango de ley porque es una ministerial creo que la ministerial no declaraba día no laborable esa es mi preocupación nomás no voy a hacer que después nos empiecen a llover pedidos de otros gremios y todos pidiendo lo mismo y no voy a hacer que empezamos a tener que igual razón igual derecho entonces empiecen a pedirnos el día del trabajador tal con tal fecha no laborable y así nos podemos pasar poniendo días no laborables esa es mi preocupación nomás salvo de que haya alguna no conozco si hay alguna ley que prohíba eso para que no se extienda a todos esa es mi duda nomás este señorita presidente ok ok adelante colega adelante colega Tania gracias presidenta bueno si comparto con mi colega Cueto este ante todo hacer tenemos que tener un análisis técnico y un análisis legal respecto por ejemplo según el ministerio de trabajo el ingreso promedio de un trabajador formal en el Perú es de dos mil cuatrocientos setenta y ocho soles es decir que el ingreso promedio diario de un trabajador formal es de ochenta y dos punto seis soles diarios en Perú tenemos doce días feriados no laborables para el año dos mil veintidós posiblemente tendremos trece días feriados no laborables mediante el decreto supremo ciento sesenta y uno dos mil veintidós del PCM dos el gobierno declaró seis días no laborables en el sector público de los cuales cinco corresponden al presente año el artículo dos del decreto legislativo mil cuatrocientos cinco establece el derecho de los trabajadores a gozar de treinta días de vacaciones remuneradas por cada año de labores cumplidas si sumamos los días de descanso vacacional remunerado los feriados no laborables y días no laborables para fomentar el turismo que aprueba el poder ejecutivo tenemos que tenemos que en el perú los trabajadores obtienen remuneraciones sin labor por cuarenta y ocho días al año en este caso la verdad preocupa ese tema ahora si nosotros nos vamos a un análisis legal de la propuesta proponer un feriado no laborable en función a una actividad laboral en particular vulnera el inciso dos del artículo dos de la constitución política rechaza toda forma de discriminación incluida la creación de estándares diferenciados en función a la actividad laboral y no en la condición de trabajadores en general la iniciativa legislativa vulnera también el artículo ciento dos de la constitución política que señala lo siguiente pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas pero no por razón de las diferencias de las personas es decir crear un feriado no laborable en razón a las personas que se dedican a trabajar en las municipalidades vulnera la constitución señora presidenta bueno ese es mi aporte y espero que los congresistas presentes en esta comisión tomemos conciencia de ello si bien es cierto la comisión pasada usted presidenta mencionó de que esta es una comisión que lleva por nombre de comisión de trabajo por lo tanto cómo podemos estar tratando de ver temas así o sea lo que se quiere es ver más resultados más trabajos no feriados esa es mi aportación mi opinión muchas gracias ok gracias bueno para la pregunta era de que por qué se quiere declarar feriado el día de los obreros municipales es es el pedido de de esta de esta este de este sector ya que los obreros municipales son los que los que trabajan las las 24 horas del día los 365 días del año no y en diferentes horarios en diferentes turnos porque las las ciudades especialmente nuestra ciudad la capital limeña no puede estar en un minuto sin personal de limpieza no puede casi sin personal de limpieza entonces el reconocimiento a ellos no por estos por esta ardua labor que ellos realizan y es por eso que se quise que se está pidiendo que se declare el día periado el 5 de noviembre ese es el sector que más derechos que más vulneraciones de sus derechos han sufrido durante años ¿no? y entonces yo pienso pensamos de que espero que todos los colegas en estos que estamos acá también entendamos de que son ellos quienes son vulnerados muchos muchos años entonces pensamos de que en estos momentos ya es momento de de reconocerlos ¿no? entonces es con esa valorar su trabajo es con esa con esa con esa idea y también no es cierto lo que dice la 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 colega Tania no es cierto de que de que de que muchos 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 sectores se están vulnerando que no que que solamente que porque solamente se está pidiendo para el sector para este sector para los obreros municipales hay otras instituciones que 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 ya tienen por ejemplo el el servidor parlamentario acá en el congreso ya tienen ese ese como se llama ¿no? ese beneficio entonces no le va no le va este no le va a generar no le va a generar gasto al estado porque de lo contrario ellos cuando hay un feriado siempre que siempre salen no sé a veces algunos de viaje o algunos de a las plazas a los parques invierten ¿no? entonces de ese lado no no este pensamos de que no hay ninguna vulneración ni siquiera este gastos en vanos adelante colega Teodomiro segundo Teodomiro Adelante colega Teodomiro gracias Buen día y buen día a todos y todas escuchando la exposición de motivos respecto a este proyecto o ante al proyecto de ley y también al resto de colegas parlamentarios hay que hacer de conocimiento que muchos de los sectores los trabajadores tienen un día no laborable en función lógicamente a la labor específicamente si valga la redundancia de indicar se realiza un día del maestro día del trabajo parlamentario día de policía eso se hace en el marco lógicamente de la reivindicación y la valoración que el trabajador realiza en el sector en ese marco es que por qué no este 5 de noviembre al trabajador que es el nexo entre la ciudadanía y el Estado el que hace limpieza a diario el que madruga hace limpieza los jardines etcétera etcétera porque es que no dale ese reconocimiento a tan importante labor o es que esa labor que realizan dichos trabajadores no es de importancia para la ciudadanía yo creo que sí entonces en un acto de valoración a el trabajo que estos realizan y creo que sería histórico para ellos que se les reconozca como tal a la forma al trabajo que estos realizan entonces en ese sentido claro como decía la colega Tania que puede generar de cierta forma inconvenientes a la parte del erario nacional porque un día no laborable de cierta manera podemos indicar cuánto es que el Estado podría perder pero también a la misma vez creo que los trabajadores merecemos de cierta forma ser reconocidos por la labor misma que realizamos en ese sentido creo que la misma ley protege al trabajador como derecho sin embargo en este momento no estamos valorando con la negatividad o la negación de este anteproyecto de ley estamos lógicamente yendo contra y vulnerando de cierta forma parte de un derecho al trabajo que también igual estaríamos discriminando y en ese sentido al trabajador mi opinión es de que este 5 de noviembre sea considerado como día del servidor municipal en el marco también de la ley orgánica de municipalidad es la 27 972 entonces más aún sobre esa ley existen que otras normas que han establecido o como la resolución este ministral creo que se manifestaba hace un momento que reconocía al trabajador municipal el 5 noviembre eso nada más compañera Cortés gracias Presidenta me puede dar la palabra por favor gracias adelante colega Tania gracias presidenta mire para dejar algo claro acá en ningún momento hablamos bueno personalmente yo no estoy en contra se les reconozca en su día como bien lo mencionó el congresista que me antecedió así como se le dice a los demás profesiones o profesionales o trabajadores de cualquier actividad que realicen dentro del sector público o ya sea privado incluso este si es cierto el día de la policía el día del maestro el día del enfermero hay un sinnúmero de días pero ojo se las reconoce muy bien lo podemos reconocer pero cuando menciona no laborable es ahí el detalle lo podemos reconocer sí para que de repente no se sientan discriminados y todos los sectores que quieran ser reconocidos los reconozcamos pero ya de ahí a decirles no laborables imagínense vamos a tener más de cuántos días no laborables en todo el año ¿no? entonces el objetivo es que se les declare reconocerlos reconocer ese sector o llenarnos de días no laborables hay que tener ese panorama claro señora presidenta yo no estoy en contra no estoy discriminando al contrario este bienvenidos sean todos los sectores para poder ser reconocidos pero sí sí hago hincapié en que eso no lo llevemos a como quien diciendo ese día tenemos que no trabajar porque si bien es cierto cuando hablamos el día de la Policía Nacional del Perú los señores que están de servicio ¿acaso ese día no laboran? trabajan trabajan ¿no? entonces no podemos comparar no podemos decir así como se le reconoce el día del maestro el día del policía también podemos reconocer al obrero sí reconozcámosle pero no necesariamente tiene que decir no laborable entonces a eso si quitamos eso se reconoce al trabajador ¿no? municipal al obrero municipal el día 5 como feriado perfecto pero ya agregar no laborable no comparto personalmente señora presidenta y colegas porque como lo vuelvo voy a decir hay casos que se ha declarado los días reconociendo el trabajo y el esfuerzo de nuestros hermanos pero eso no significa que se tenga que declarar no laborable acá el objetivo es declararlos reconocerlos pero no llevarlo ya a ese extremo gracias señora presidenta señora presidenta la palabra adelante Ilyich López está pidiendo la palabra me parece adelante 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 congresista quito muchas gracias compañera presidenta yo creo que estamos un tanto no entendiendo la naturaleza o el objetivo de este proyecto es no es generar días no laborables para todo el país es en el caso concreto de los trabajadores municipales solamente para ese y única y exclusivamente para ese sector que se estaría planteando como una expresión de consideración a uno de los sectores dentro de los trabajadores del estado que hacen un trabajo realmente sacrificado por el tema de la limpieza en lo que significa nuestras ciudades o en todo el país es más creo que es importante también señalar en la polémica o la discusión y el debate mundial es por ejemplo rebajar las ocho horas de trabajo ocho horas de trabajo que se han conquistado hace más de cien años y en el país hemos venido retrocediendo frente a esa situación y esta comisión debería empezar también a hacer ese debate en el sentido de que no es que les estamos no es lo que se está buscando es a la a la a la flojera a que no trabajen no muy por el contrario aquí en nuestra sociedad del consumo una sociedad neoliberal en la que vivimos en la que no importa el ser humano lo que queremos entre comillas son resultados lo que también tenemos que ver es el lado humano el lado que hoy no se quiere ver en esta sociedad el efectivismo no significa necesariamente también entendernos con el lado el lado el factor humano que tiene que ver con las familias también el desarrollo personal que requieren los y las trabajadoras yo creo que en ese sentido es importante ya habiendo que otros sectores dentro del sector público y dentro del mismo sector privado por ejemplo cuando es el día de onomástico de uno se le da libre al trabajador entonces bajo esas consideraciones yo no le veo mayor mayor percance a este problema sino más bien reivindicar a este sector de trabajadores que se merece no solamente esto yo creo que esta reivindicación ni siquiera debería ser un tema de debate los trabajadores requieren mucho más derechos mucho más este reconocimiento de derechos que se han ido pisoteando a lo largo de todos estos años se nos ha hecho casi una costumbre que ya los trabajadores simplemente casi ya sean los esclavos modernos o los esclavos del siglo XXI así es que yo creo que tenemos que cambiar de mentalidad respecto a ese tema y más bien entender que estamos hablando de seres humanos muchas gracias gracias colega conocista este bueno adelante adelante colega este gracias señora presidenta efectivamente en estos tiempos en los que desgraciadamente ya ni siquiera hay hogares porque los padres las madres los hijos todos los miembros de la familia están trabajando están trabajando más de ocho horas y eso ya no es un secreto eso está yendo a la desintegración de la sociedad entonces más allá de humanismo yo creo que es un interés humano que queremos productividad cuando hay productividad cuando precisamente se cumplen ciertas reglas con el cuerpo psicológicamente físicamente el trabajador municipal le digo porque conozco el tema perfectamente que trabajan desde las dos tres de la mañana tienen que ir a sus centros de trabajo corriendo riesgo sus vidas con el miedo el estrés que les vaya a pasar algo entonces darles un día un día para que por lo menos compartan en familia que se les reconozca que que se sientan que que desde su sector alguien digamos el estado le da un día para que de repente tengan que compartir algo que ya no se tiene en la familia yo creo que eso hay que dejar de ser mezquino realmente no somos máquinas programadas somos seres humanos en este en esta sociedad rumbo a la deshumanización creo que nosotros tenemos que cumplir más bien una tarea fundamental de recuperar ese humanismo de la humanidad entonces más allá de de humanismo también es un derecho es un derecho y una necesidad para una sociedad en equilibrio por eso que mi voto será a favor que se le que este 5 de noviembre por lo menos ese día los trabajadores municipales se sientan reconocidos muchísimas gracias señora presidenta estoy pidiendo la palabra vamos a dar la palabra a quienes no han hecho el uso de la palabra y por alusión estoy pidiendo la palabra presidenta ahorita le toca al congresista Ilich López él no ha hecho el uso de la palabra todavía pues quien tiene como quien tiene en lista presidenta porque estoy pidiendo la palabra hace dos tiempos atrás después después del congresista Ilich López le va a tocar a usted porque usted ya intervino dos veces en cambio el congresista Ilich ninguna vez no ha hecho ninguna intervención pero por alusión quiero intervenir señora presidenta no es que por opinión sino alusión no se tiene que respetar pues tiene que respetar a congresista López también si normal voy a darle paso pero señora presidenta conozca usted y sepa que cuando por alusión se pide se tiene que dar la palabra gracias ya adelante congresista Ilich congresista congresista Ilich adelante ya ya bueno adelante colega Tania gracias presidenta congresista Ilich gracias presidenta mire acá este al parecer algunos colegas han mal han interpretado mi opinión yo quiero aclararles acá dos cosas como he mencionado hace un momento yo no me opongo a que se les reconozca o se les declare un día al sector en este caso a nuestros hermanos obreros municipales no me opongo al que sí me opongo es que se declare no laborable a eso porque ustedes acá lo que están buscando es que sean reconocidos que no sean discriminados que es un sector que también trabaja que también no pero también recordemos así como mencionaron otros colegas de que hay explotación humana de que ya es un tema ahora que no sabemos valorar el trabajo recordarles de que estamos hablando de trabajadores del estado ojo del estado que tienen horario acá no trabajan 18 24 horas acá tienen su horario como toda institución pública como toda institución pública los trabajadores formales y por tanto trabajan 8 horas diarias y 48 horas semanales no sé en cuándo o a dónde lo lleva o a qué sector están llevando esta situación porque acá estamos hablando de los trabajadores obreros municipales de quienes tienen un trabajo formal y tienen horario entonces yo como congresista y desde el Congreso de la República no puedo promover ocio señores congresistas y quiero que quede bien claro mi opinión así concreta yo no me opongo a que se les reconozca un día por su labor que desempeña normal magnífico y todos los sectores que quieran ser reconocidos reconozcámoslos pero eso no significa que tengamos que declararlo no laborable ese día porque recordemos que son trabajadores formales y tienen un horario tienen beneficios tienen seguros tienen vacaciones pagadas o sea tenemos beneficios hermanos entonces yo no sé si se salieron del sector público o se fueron a otro sector donde hay personas que efectivamente no están son trabajadores no formales o sea no están dentro de la formalidad pues si trabajan más de ocho horas ¿no? pero son trabajadores no formales no estamos hablando aquí de eso estamos hablando de trabajadores que trabajan en una institución pública que tienen horario de entrada de salida y yo no sé qué es lo que que no no queda claro acá bueno yo lo tengo clarísimo pero cuando me mencionan que hay explotación que no hay este sentimiento humano que que su labor no es reconocida yo la verdad este no entiendo ahí esa situación la posición de ustedes porque para mí está clarísimo de que un servidor público tiene beneficios tiene horarios y nadie puede violar esos horarios yo el trabajador que entra a las ocho sale a la una entre las tres sale a las cinco no va a salir a las diez de la noche ¿no? o sea ahí sí se estaría violando sus derechos laborales porque se lo estaría explotando pero todos tienen un horario de trabajo señores colegas entonces acá yo no estoy en contra una vez más lo voy a volver a repetir no estoy en contra que se reconozcan nuestros hermanos gracias señora gracias colega también muchas gracias y eso debemos entenderlo todos gracias listo secretario técnico por favor este este bueno ahora vamos a pasar a la votación secretario técnico por favor este solamente he pedido la palabra si el colectivo y la colectiva han pedido la palabra ya adelante colega a Cueto gracias presidente veo que el tema de la discusión básicamente pasa por el declarar día no laborable efectivamente si se declara no laborable tal cual está la la forma de 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 recibir y que la sociedad cuando ve tal día cualquiera que sea el día no laborable efectivamente no es solamente será en honor del trabajador municipal pero no laborable significa que todo el país a pesar de que es solo para ellos yo creo yo creo que eso se podría corregir porque entiendo el sentido de lo que quieren reconocer y yo estoy de acuerdo en que de repente en lugar de de poner la palabra no laborable simplemente se hace el reconocimiento de un artículo y en el segundo artículo se puede disponer de que las municipalidades que son los que tienen a los obreros municipales y pondrán de de otorgarle ese día libre a los trabajadores una cosa así a los abogados pueden redactarla sin que se ponga un día se ponga la palabra de declarar ese día no laborable porque cuando se declara un día no laborable como son algunas efemérides en fin recuerden que no es solamente este caso serían para los obreros municipales que se verían todo el país ese es el sentido de la palabra no laborable para dejar un día no laborable creo que eso se podría evitar si se pone un artículo un artículo disponiendo que las municipalidades otorguen y ha pagado por supuesto libre a los trabajadores en reconocimiento de su labor cualquier cosa de ese tipo para que tengan ese día libre ellos en forma directa y ya no se tiene que estar poniendo que es el día no laborable nada más señora presidenta muchas gracias exacto que se quita el día no laborable solamente se reconozca nada más este cueto cueto quien más adelante colega Limache buenos días señora presidenta buenos días a los colegas solamente quizás para aclarar o o mencionar que los trabajadores que bonito sería quizás que se respeten las normas las leyes tal y como están que se respeten el horario de ocho horas yo creo que no es el caso de los trabajadores municipales obviamente no es al cien por ciento como en todo sector pero si bien yo también he trabajado siempre se quedan de más siempre se quedan de más no es que se queden allá al minuto y salen corriendo no es así siempre y esas horas a veces no se les reconoce se está pidiendo el reconocimiento y de qué forma se le reconoce poniendo en el papel solamente reconocen a los trabajadores es una reivindicación que se le está dando un día un día que se le está pidiendo se le está dando libre ahora lo que sí no se debe de perder quizás es la operatividad en el sentido del funcionamiento del sistema por ejemplo del tema de limpieza que un día obviamente no se puede dejar de limpiar las ciudades en ese sentido sí habría que tener un poquito de cuidado pero yo estoy de acuerdo en que se les dé ese día libre a los trabajadores y bueno descartimando viendo cómo se se puede ver la alternativa de que no se pierda el funcionamiento nada más de la ciudad eso sería todo gracias gracias colega Limache entonces agradecemos a los congresistas por sus observaciones y contribuciones al predictamen ahora pasamos a votar el el predictamen del proyecto ley número 638 pido al secretario técnico por favor tomar la votación de los colegas congresistas adelante tome en cuenta para la corrección que he solicitado que se le retiere la palabra no laborable solamente se reconoce el día hay congresistas que estamos de acuerdo con la integridad del decreto legislativo que se le dé el día no laborable a los trabajadores ok está bien está bien sobre la integridad por eso se vaya a voto entonces pues no por eso ya listo secretario técnico adelante presidenta paredes gonzález considere mi asistencia por favor gracias colega paredes secretario técnico por favor tome la asistencia del colega paredes y proceda al voto si presidenta pero presidenta deje señalando claro cuál va a ser la modificación para saber que vamos a votar modificado o sin modificar o si se va a tomar en cuenta mi posición o sea mi propuesta no de que se le retire la palabra no laborable vamos vamos a votar por la para por la por la integridad de del proyecto de ley si están de acuerdo o no ya de ahí si no están de acuerdo o no entonces secretario técnico por favor adelante si presidente entonces pasaré a recoger el voto de los señores congresistas en torno al dictamen recaído en el proyecto de ley 638 congresista Isabel Cortés a favor Cortés a favor congresista Juan Burgos congresista Juan Burgos congresista Juan Burgos congresista Nieves Limachi a favor Limachi a favor congresista María Agüero a favor Agüero a favor congresista José Cueto en contra Cueto en contra congresista segundo Quirós a favor Quirós a favor congresista Bernardo Quito a favor congresista Francia Ramírez en contra señor secretario Ramírez en contra congresista César Revilla César Revilla en contra Revilla en contra congresista Illich López es asesitario el congresista Mori congresista Illich López Presidenta de acuerdo a los congresistas que han respondido perdón está entrando nuevamente congresista López me parece congresista López presente congresista López Illich López está si se logra escuchar si si se escucha estamos tomando su voto si me voy a obtener en esta en esta oportunidad señor secretario ok congresista secretario para congresista a favor congresista pared disculpe usted está en como solicitario de un congresista porque en vez de que congresista porque congresista López está necesitario de congresista Mori usted quién está porque según yo soy de Perú Libre Perú Libre creo que está a cambio necesitario del congresista Martí Corena ok ok con esta pared de su voto les en mi sentido a favor a favor a favor presidenta entonces de acuerdo a la votación recogida de los congresistas que han respondido el pedido de votación tenemos que el dictamen ha obtenido seis votos a favor tres en contra y una abstención entonces el dictamen ha sido aprobado por por mayoría gracias gracias secretario técnico bueno la palabra señora presidente un segundito ¿me permite la palabra? adelante coleguita adelante por favor muchas gracias solo para dejar en claro de que efectivamente cuando se presenta un dictamen y se discute usted da la palabra para que todos opinen sus votos y usted siempre va a dar los aportes pero si no va a tomar en cuenta ningún aporte la verdad es que no tiene ningún sentido que estemos dando aportes entiendo que los que hemos votado en contra no es porque no querramos que se reconozca sino que simplemente había una posibilidad de como yo manifesté otorgarle su día sin que ese nombre la palabra feriado no laborable día no laborable hay forma de hacerlo los abogados lo saben se puede poner un articulado adicional pero si ni siquiera eso lo recibe simplemente después de escucharnos a todos vota igual el también la verdad es que con todo respeto no tiene ningún sentido hacer este tipo de 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 comisión así pues no porque si uno no va a escuchar lo que los otros opinan o aportan mejor es que simplemente nos citen y y votemos directamente ¿no? ¿sí o no? muchas gracias colega José Cueto este desde desde inicio siempre le hemos escuchado a todos y en esta reunión también hemos escuchado a todos a nadie se le ha negado la palabra y y ahora hemos hemos hecho votación para que si va o no va ¿no? entonces pues este hay un voto de mayoría entonces eso también creo que se tiene que respetar entonces si si no hubiera habido voto de mayoría que si va normal se respeta ¿no? entonces no pienso que y además pienso que no hay este no hay ningún no podría haber ningún malentendido si el y además este es este este un pedido de 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 los obreros municipales ¿no? que que por ejemplo ellos este son no es no es como que dicen que ganan dos mil quinientos dos mil ochocientos ¿no? y van por debajo del sueldo mínimo yo soy testigo yo vengo de ese sector este coleguita entonces este entonces no agradezco agradezco su agradezco su intervención colega y y y vamos vamos por el siguiente no yo le entiendo pero señora a mí no 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 es eso lo que yo quería decir para nada simplemente que se pide un aporte y se da un aporte mínimo que podría hacerse ponerlo en consideración nada más yo no soy ya se votó yo respeto la votación pues listo yo lamento mucho entonces 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 colegas conocidas el predictamen ha recaído con en el proyecto en dictamen recaído en el proyecto de ley número seiscientos treinta y ocho se declara el el cinco de noviembre como el día del obrero municipal no laborable ha sido aprobado por mayoría y agradecemos a los a los colegas parlamentarios que se sumaron a esta lucha y muchísimas gracias el siguiente punto presidenta déjeme decirle algo de que bueno ya que el grupo acá en la comisión de trabajo no se puede llegar a debatirlo de una forma más se podría decir espaciosa abierta pues entonces como ya se aprobó acá en el pleno estoy segura que ahí nos van a dar todo el tiempo suficiente para poder analizar y debatir este tema de todas maneras agradezco que se me haya permitido hablar siquiera aunque no se consideren las opiniones que uno da en el pleno se verá ya y ahí se debatirá como tiene que ser gracias listo listo gracias ya el siguiente punto de agenda es la sustentación de y debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 631 671 guión 2021 guión CR que propone la ley que incluye el refrigerio como parte de la jornada laboral secretario técnico por favor pase a sustentar el predictamen secretario técnico sí presidenta voy a cargar el archivo listo listo y cinco ¿qué qué qué y c Gracias. Esta iniciativa plantea modificar el artículo 7 del texto único ordenado del decreto legislativo 854, que es la ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobre tiempo. Las opiniones que se han recibido para este proyecto, entre ellas está por supuesto la del Ministerio de Trabajo, que en el oficio aquí referido, indica que tiene un punto de vista, digamos, que considera que la propuesta es viable, aunque con algunos comentarios. También tenemos opinión de, por ejemplo, la Central de Trabajadores del Perú, en la que manifiestan estar de acuerdo con lo que se plantea en el proyecto, que es justamente incorporar el tipo de refrigerio como parte de la jornada laboral. La Central Autónoma de Trabajadores del Perú también se adhiere al proyecto porque dice, no, este proyecto trata de adecuar la normatividad del trabajo en relación justamente a las transformaciones que se vienen dando en el mundo respecto a las horas de trabajo, respecto a las horas de trabajo, que deben ser dedicadas por parte justamente de los trabajadores. En cuanto ya a lo que correspondería al análisis de la propuesta legislativa, se ha tomado en cuenta, por supuesto, la Constitución, la Carta Magna, en cuyo artículo 25 precisamente se prescribe que la jornada de trabajo sería de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales como máximo. También existen otras disposiciones en la misma Constitución, como también en el Código Procesal Constitucional, que justamente dispone acerca de los alcances de los derechos y libertades que la propia Constitución reconoce en los temas vinculados a derechos humanos y los tratados internacionales, que han sido ratificados por el Estado peruano. En cuanto a la viabilidad y oportunidad de la propuesta, hay que tomar en cuenta que la jornada laboral, al responder justamente al total de horas de un trabajador destina para realizar su trabajo en el lapso de un día, una semana o un mes, esto está determinado legalmente, ¿no? Y también por lo que se indica en los contratos de trabajo o en los convenios colectivos respectivos de cada sector, de cada institución o de cada rubro laboral. También hay que tomar en cuenta que existe la recomendación número 116 de la Organización Internacional del Trabajo, que justamente toma en cuenta estos temas relativos a la reducción de la duración del trabajo. Bueno, aquí está la cita, ¿no? Se ha gozado aquí la parte de esta recomendación, que justamente alude a este tema, ¿no? De la posibilidad de ir reduciendo la duración del trabajo, pero claro, por supuesto, siempre en consonancia con los contratos colectivos, también los laudos arbitrales, etcétera. Ahora, la legislación laboral es cierto que define, ¿no? El tema del horario, el tiempo del refrigerio, o sea, se reconoce que eso lo establece el empleador, siendo esto, ¿no? El mínimo de 45 minutos, eso está establecido. Pero lo que la norma no indica es que el refrigerio forme parte de la jornada y horario de trabajo. Y precisamente la normativa legal actual señala precisamente que el tiempo que el trabajador dedica al refrigerio no es computable en su jornada laboral. Ahora, esto, por supuesto, se respalda bajo un supuesto netamente económico de que el periodo en el cual un trabajador sin refrigerio no produce, ¿no? Como está, tiene un tiempo de refrigerio, en ese horario no produce ni presta servicio, lo cual supuestamente no, digamos, estaría perjudicando al empleador. No obstante, hay que recalcar, hay que señalar que, como indica el especialista Elmer Arce, los tiempos libres de los que goza un trabajador le facilitan consolidar su condición de ciudadano, mejora su salud mental, le entregan un tiempo de descanso al trabajador y, por supuesto, repotencia su predisposición para la jornada. Por tanto, esto ha de entenderse no solo como un derecho del trabajador, sino también como parte del interés empresarial, puesto que, claro, la fatiga, cansancio afectan negativamente el trabajo de las personas. Entonces, también hay que necesitar el convenio de la OIT, el número 47, justamente que reconoce, ¿no?, que es indispensable desplegar un esfuerzo continuo al fin de reducir lo más posible las horas de trabajo en los empleos de todas las clases. Ya en el 2013, por ejemplo, existe una investigación emprendida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que concluyó que cuanto más tiempo trabajan las personas, más disminuía la productividad. También la OIT ha dicho en un informe que el vínculo entre la reducción de la jornada laboral y el aumento de la productividad está bien establecido. También se ha tomado en cuenta una sugerencia hecha por el Ministerio de Trabajo, que es una sugerencia ya por el lado de la técnica, digamos, ¿no?, técnica legislativa, en cuanto a los rangos normativos de las normas, ¿no?, que la modificación que se propone se haga en el artículo 7 del decreto legislativo 854, ¿no?, y no tanto, pues, en el, en el, en el, ¿no?, en el tubo, ¿no?, en otras normas de menor rango. En el sentido de que, justamente, ¿no?, un decreto legislativo tiene un rango legal superior al de un decreto supremo. Bueno, aquí tenemos el texto sustitutorio que ya los señores congresistas tienen en el dictamen que se les ha distribuido. Justamente está aquí, en el artículo 2, está la modificación que se plantea introducir respecto al tema del refrigerio como parte de la jornada laboral. Y, bueno, las disponibles complementarias finales. Presidenta, esa sería la explicación correspondiente al dictamen recaído en el proyecto de ley 671. Bueno, gracias, secretario técnico. Culminada la sustentación del predintamen 638, abrimos a una ronda de intervenciones de los congresistas. Adelante, tomen la palabra el que desea hacer el uso. Gracias. Presidenta, me gustaría hacer uso de la palabra, por favor. Adelante, colega. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Bueno, acabamos de escuchar la presentación. Considero que es bastante interesante lo que se está desarrollando en cuanto a la correlación entre horas de trabajo y productividad. Sin embargo, considero que de la argumentación que se hace del proyecto de ley, digamos, no se sigue la conclusión a la cual se llega en la fórmula legal, que es que hay que pagar tiempo libre. Si hay, digamos, una correlación demostrada entre mayor productividad y menos horas de trabajo, lo lógico es que se plantea una fórmula legal en la cual se reduzca el horario de trabajo o que se reduzca la jornada laboral. No se sigue, lógicamente, digamos, la premisa de este proyecto, que entonces se tenga que pagar el tiempo libre. Y me gustaría, tal vez, plantear que se evalúen alternativas a la fórmula legal, porque me parece que de la argumentación que ustedes hacen no se sigue necesariamente la fórmula legal que han planteado. Y me gustaría también solicitar que se pida la opinión de los gremios empresariales, porque, digamos, estamos discutiendo acá una propuesta legislativa que altera o que alteraría a futuro, digamos, los contratos laborales entre empleador y empleado. Y en ese sentido considero que se tiene que consultar a ambas partes, no solamente a una de ellas. Así que sí me parece bastante interesante esta correlación que hay entre productividad y horas de trabajo, pero considero que, dado que esta es una regulación que va a tener impacto tanto para los trabajadores como para las empresas, sería necesario solicitar la opinión de las empresas también. Veo que en el predictamen se ha señalado que se solicitó la opinión de la Sociedad Nacional de Industria, sin embargo, no encuentro en el dictamen la opinión. Y me gustaría solicitar que, por favor, se consulte para tener un poco más de información y poder llegar a una fórmula legal en la cual todas las partes que puedan ser afectadas hayan sido consultadas. Muchas gracias. Sí, gracias, colega Tudela. Sí se ha pedido opinión a la CONFIEP, a la Sociedad de Industrias, a la Central Autónoma de Trabajadores del Perú y a muchos. Lo que es de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, no nos ha respondido. Le hemos estado llamando en muchas ocasiones, no nos respondían. A la Sociedad Nacional de Industrias también se le ha pedido su opinión y también se le ha estado llamando, estoy llamando y no nos han respondido, colega. Otro... Presidenta, definitivamente considero que deberíamos, así, digamos, no sé por los motivos por los cuales no hayan respondido aún, pero dado que estamos emitiendo una regulación que va a tener determinado impacto, creo que lo responsable sería, digamos, consultar a todas las partes que puedan ser afectadas para poder conocer sus opiniones y llevar a una fórmula que, digamos, no termine siendo negativa para ninguna de las partes. Pero sí se ha consultado, sí se ha consultado incluso con otras instituciones también que... que no, de otros, este, como conozco a varios, a varias instituciones empresariales también he consultado, he preguntado, pero no, no, no he recibido ninguna respuesta y también se ha consultado al Ministerio de Trabajo, ellos sí, ¿no? Entonces ya lo consideran, entonces... Presidenta, pero... O sea, es que en el dictamen solamente se señala que se ha pedido información a CONFIEP y a la Sociedad Nacional de Industrias y no se ha esperado, digamos, no se ha consignado la opinión de ninguna de las dos, pero creo que más allá de la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industrias hay otros gremios empresariales como la Asociación Peruana de Emprendedores, ACEP, en fin, hay un montón de otros gremios que no necesariamente son la Sociedad Nacional de Industrias y CONFIEP, que también podrían ser consultados, porque hay que pensar, digamos, más que en las grandes empresas, el impacto que esto va a tener en los emprendedores y en las MIPES, ¿no? Entonces considero que sería importante tener la opinión de estos gremios, de MIPES, para poder emitir una regulación que sea, digamos, positiva, que tenga un buen impacto. Señora Presidenta, soy el doctor de Laura. Adelante, colega Ramírez. Gracias, señora Presidenta. Bueno, lo que yo comparto con todo lo mencionado por mi colega Adrián Tudela, estas medidas realmente encarecen la formalidad e incentivan a que las empresas contraten trabajadores de manera informal. Entonces, lo que parece un beneficio en favor del 15% de trabajadores formales afecta al 85% de trabajadores informales, que no podrán acceder a la formalidad por estas medidas que encarecen la formalidad. Por favor, tomemos conciencia de lo que estamos haciendo con algunos dictámenes, con algunos proyectos que se están evaluando acá, por favor. Pero igual, ya me he dado cuenta que la opinión que uno tenga en este grupo, en esta comisión, no vale. Pero de todas maneras, espero que cualquier cosa que no sea realmente lógico, cuando pase el pleno tengamos la oportunidad de poder debatirlo ampliamente. Ya, listo. ¿Algún otro congresista que quiera hacer el uso de la palabra, por favor? Paredes, Votales. Adelante, colega Paredes. Sí, buenos días, presidenta. Buenos días a todos los congresistas. Creo que ante una interrogante usted ha respondido. O sea, se han hecho las acciones pertinentes de opinión a un conjunto de instituciones. Y si las instituciones no han respondido, transcurrido el tiempo prudencial, porque tampoco vamos a esperar hasta que ellos tengan la buena voluntad de responder, un proyecto no puede estar supeditado a esas respuestas. De tal manera que yo considero que ya se debe votar. Gracias. Presidenta, la palabra, por favor. Adelante, adelante. Sí, gracias. Bueno, en respuesta al congresista Paredes, por lo general los proyectos de ley son sometidos a debate como mínimo dos sesiones. Y yo veo que la práctica en esta comisión por lo general es sustentar, debatir y votar el predicament en una sola sesión, lo cual considero que no es correcto. Deberíamos tener como mínimo dos o tres sesiones de debate, lo cual no está sucediendo, lamentablemente. Y considero que sí es necesario esperar las opiniones de todos los sectores que puedan ser afectados por una determinada política pública antes de emitirla, porque eso es lo responsable. Nosotros tenemos que tomar en consideración a la hora de regular el impacto que esta regulación va a tener en la realidad y en los distintos actores involucrados. Y por eso considero que es importante, antes de poder votar, yo considero que esto es un debate interesante. Yo he señalado al principio que la correlación que existe entre horas de trabajo y productividad es interesante. Yo, digamos, en principio no me opongo a la posibilidad incluso de reducir la jornada laboral, pero considero que para poder emitir una regulación positiva, que tenga un impacto positivo, es importante consultar a las partes involucradas. Y considero que se ha solicitado la información de dos gremios, la Sociedad Nacional de Industrias, de CONFIEP, no se ha esperado la respuesta de los gremios, pero creo que no es la única opinión que debemos solicitar, porque creo que esta regulación va a afectar sobre todo a las MIPES. El 90% de las empresas en el Perú no son grandes empresas, son pequeñas empresas, microempresas. Entonces considero que es a estos gremios a los que tenemos que consultar y deberíamos esperar su opinión antes de poder sacar esta regulación y debatirla en el Pleno. Ese es el trabajo justamente de las comisiones. En las comisiones es en donde tenemos que solicitar las opiniones, donde tenemos que tener un debate técnico, informado, para luego ya tener una fórmula trabajada, consensuada y llevarla al Pleno. Entonces, no estoy de acuerdo con lo que ha señalado el congresista Paredes. No es normal sustentar, debatir y votar un predicament en una sola sesión y considero que lo mínimo indispensable para emitir políticas públicas que tengan un buen impacto es solicitar las opiniones de las partes involucradas. Muchas gracias. Gracias. Adelante, colega Quito. Gracias, presidenta. Yo creo que primero aquí nos está dejando de lado la opinión de los demás sectores. Bueno, si no desean opinar, ese ya tampoco es problema de la comisión. Y no es tan cierto de que en otras comisiones se debate profundamente los temas. Muchas veces se saca caballazo porque son leyes con nombre propio. Frente a este tema que estamos discutiendo el día de hoy, señalar que ya muchas empresas de diversos sectores vienen aplicando esto. Y eso no ha significado que la empresa se haya ido a la quiebra o mucho menos se haya ido del país. Es una realidad que se está viviendo en diversas empresas que lo han hecho a través de negociaciones colectivas, de mutuo propio de la empresa. Y en este caso lo que estamos planteando para que sea algo que se considera las ocho horas de trabajo dentro de la teoría que se ha venido realizando ya hace más de 100 años. Son las ocho horas dentro del centro de trabajo, ocho horas de recreación y ocho horas también para el tema personal, familiar. Es importante, como decía en la intervención anterior, que empecemos a discutir, a plantear la reducción de horas de trabajo, en vista de que también aquí se está, y sobre todo en las grandes ciudades, se está casi prácticamente en función del trabajo, porque nunca se toman en consideración las horas de traslado desde el hogar de un trabajador al centro laboral. Eso para todos parece no interesar, ¿no? Total, es responsabilidad del trabajador. Tampoco se considera muchas veces en qué momento el trabajador empieza a trabajar en la fábrica y muchas veces de ello retoma, desde que entró a la fábrica hasta que entra al centro de operación, media hora. Pero eso no se considera. En este caso, que es un factor fundamental para que el trabajador pueda sostenerse y pueda desarrollar un trabajo adecuado, no, porque la productividad en los diversos sectores también demanda que el cuerpo tenga la suficiente, esté desestresado, tenga las las suficientes condiciones para poder asumir las tareas y responsabilidades que este asume el trabajador por el trabajo que tiene. Muchas veces eso está demostrado en otras partes en otros países de que hay, existe mayor productividad en los trabajadores cuando se les da también el tiempo para poder este, tomar sus refrigerios y sea considerado dentro de ello. Entonces, creo que es pertinente el proyecto de ley y consideramos que a los trabajadores ¿no? que muchos derechos se les ha conculcado por hace muchos años y por mucho tiempo este, creo que es importante reivindicar todo ello y vamos a ver que la productividad va a mejorar. Muchas gracias Presidenta. La palabra señora Presidenta. Adelante colega Cuero. Gracias señora Presidenta. El tiempo de refrigerio es un tiempo de descanso dentro de la jornada de trabajo que se puede dedicar al descanso a la higiene o para tomar alimentos. La situación actual es que el tiempo mínimo de refrigerio es de 45 minutos y no forma parte de la jornada de trabajo salvo que por convenio colectivo se acuerde algo diferente. Esto implica que un trabajador podría tener 8 horas y 45 minutos de permanencia en el centro de trabajo es decir 8 horas efectivas de trabajo y 45 minutos de refrigerio. Con la modificación precisamente del proyecto de ley 67 el tiempo mínimo de refrigerio es de 45 minutos y sí forma parte de la jornada de trabajo. Esto implicaría que un trabajador podría tener 8 horas de permanencia en el centro de trabajo es decir 7 horas con 15 minutos de trabajo efectivo y 45 minutos de refrigerio. La modificación encuadra dentro del marco constitucional que en el artículo 25 señala que la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. Tanto la constitución vigente como la ley de jornada de trabajo establecen que la jornada de trabajo debe tener como duración máxima 8 horas diarias o 48 horas semanales. Quiere decir que si en un centro de trabajo se elabora efectivamente 6 o 7 horas esta jornada es perfectamente legal por tanto el proyecto es viable y acorde con la constitución y el convenio 1 de la OIT. También quiero manifestarles que hasta la naturaleza es perfecta el día tiene 24 horas y en los centros de trabajo se pueden trabajar perfectamente en 3 turnos dividido 24 entre 3 son 8 horas 8 horas perfectas en las que el trabajador va a dar productividad y eso es lo que se quiere y más aún cuando vivimos ya con la tecnología avanzada que precisamente la inteligencia humana ha hecho para tener más confort en la calidad de vida utilicemos pues esa tecnología que favorezca realmente al confort de las personas y la naturaleza como le vuelvo a repetir es perfecta son 24 horas y las dividimos entre 3 son 8 horas que el ser humano va a dar productividad por lo tanto mi voto será a favor muchísimas gracias señora presidenta gracias colega con resista otro alguien más que quiera hacer el uso de la palabra presidenta la palabra por favor adelante colega Tudela gracias presidenta yo la verdad que considero bastante lamentable porque creo sinceramente que este es un tema muy interesante considero realmente que es interesante el debate respecto a si hay una correlación entre la cantidad de horas trabajadas y la productividad si menos horas de trabajo implican más productividad realmente considero que es un debate muy interesante y justamente porque es un debate interesante creo que debería ser esto sometido a mayor debate considero que se tiene que consultar a todos los sectores sobre todo a las micro y pequeñas empresas que como le señalo representan más del 90% del mercado en este país más del 90% de las empresas no son grandes no son medianas son micro y pequeñas empresas entonces a mí sí me llama la atención que tanto el congresista Quito como la congresista Güero asuman que todos los trabajadores trabajan en una fábrica y tienen una jornada fija de 8 horas esa no es la realidad del país la gran mayoría de trabajadores no son trabajadores que van a fábricas y están 8 horas metidos en una fábrica eso no es así entonces yo considero que este es un debate muy muy interesante incluso como señalé al principio considero que digamos de la exposición y de la argumentación que se está haciendo en este predicament la conclusión lógica es que se deba reducir la jornada laboral no que se deba pagar tiempo de descanso es más considero que sería interesante debatir reducir la jornada laboral pero creo que esto tiene que ser consultado y tiene que ser debatido con mayor profundidad y con mayor seriedad nuevamente esta es una crítica que hago de manera recurrente porque no es la primera vez que se sustenta se debate y se vota una propuesta legislativa en una sola sesión considero que esa no es digamos la forma en que se debería proceder el congresista de Quito dice que esto sucede en todas las comisiones no sé en qué comisiones está porque en las comisiones en las cuales yo soy miembro por lo general los proyectos se debaten por lo menos dos o tres sesiones así que yo lamentablemente voy a tener que votar en contra de esta propuesta no porque estén en desacuerdo con el fondo sino porque no estoy de acuerdo con el proceder de la comisión no estoy de acuerdo con que no se consulten a las partes que puedan verse afectadas por esta regulación considero que es poco serio y es parte es parte de por qué tenemos leyes que no se cumplen la palabra la palabra presidenta adelante colega revilla muchas gracias paredes ya 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 presidenta por respetar que se levante la mano para no interrumpir la intervención de los demás colegas y creo que eso es importante empezar en orden y todos deberíamos levantar la la mano y poder y poder este tener un orden y usted puede ir dirigiendo de acuerdo al al orden de levantamiento de mano poder participar es importante presidenta esta esta propuesta me parece muy interesante de verdad que tiene mucho de fondo y y en algunas instituciones ya se aplica no como usted como yo le digo en salud ya se aplica para los trabajadores administrativos que su jornada laboral si es ocho horas porque los asistenciales es seis horas si se aplica que dentro del refrigerio se considere el el problema es que salud como una institución grande si lo soporta el análisis que vamos y no es en contra de los trabajadores es el análisis en que se tenga que formalizar el trabajo y que la inclusión de una norma por ejemplo en una pequeña MIPE que trabajan una o dos personas y en esa hora juegan con el dueño y ven para forma de que siga aguantando y sosteniendo el trabajo para que funcione todo el tiempo que tiene que abrir el pequeño negocio en todo el día se pueda ver afectado y pasemos a fomentar la informalidad en el fondo la norma es buena sino que hay que medir los impactos en los pequeños que son siempre los más débiles el grande de todas maneras va a soportar y creo que sí que en muchos casos el derecho de los trabajadores ha sido relegado los que hemos estado yo sé que acá no es un tema como escuchaban en el anterior debate no es un tema de contarnos las experiencias personales pero los que hemos trabajado desde muy jóvenes muy chicos para pagar el pregrado avanzar pagar el posgrado y manejarnos sabemos que es estar del lado obrero que es estar trabajando en una microempresa y después que es trabajar cuando ya te gradúas y eres profesional eso eso sí es importante y le digo presidenta sin ánimo de generar polémica ni discutir con los colegas que creo que al final todos acá estamos buscando el bien de los trabajadores pero el sostenimiento responsable de los pequeños emprendimientos que pueden seguir manteniendo más trabajadores yo creo que por ese motivo este presidenta le pediría que si es que se puede insistir y después hacemos otra extraordinaria más porque de todas maneras esto no va a entrar al pleno no hay no hay una gran diferencia entre aprobarlo hoy o aprobarlo el lunes insistir en algunos gremios de pequeñas microempresas más que de de confie de pequeñas microempresas que nos podrían dar alguna visión y poderlo fomentar este gradualmente o de manera que permita que se amplíe este el conocimiento para poder ayudar a los dos lados ¿no? a los dos lados y poder seguir manteniendo y fomentar la formalización y fomentar el empleo presidenta muchas gracias gracias adelante colega paredes gracias gracias presidenta yo concuerdo con lo que señalaba Jaime Quito en el tema de de la celeridad que preocupa algunas veces pero otras no preocupa yo me ratifico usted nos ha informado ante un requerimiento de opiniones las opiniones cuando tienen algún interés pues las hacen con celeridad ¿no? pero si no las hacen bueno hay a las instituciones que no quieran responder en todo caso ejerciendo el mismo derecho de todos yo reitero mi solicitud que se someta al voto presidenta por favor dado que que ha sido eludida sí me gustaría aclarar que no se ha solicitado la opinión de distintos gremios de micro y pequeñas empresas solo se ha solicitado la opinión de dos gremios la nacional industrias y la confiep y lo que yo estoy pidiendo es que se solicita la opinión de otros gremios que no han sido consultados es falso que no quieran responder porque no han sido consultados gracias señora presidenta pido la palabra adelante adelante colega señora presidenta gracias yo creo que nosotros no sé cuál es el apuro de aprobar algo que para acá cuatro colegas dentro de la comisión vemos debemos debatirlo un poco más ampliamente no sé cuál es el apuro las cosas las cosas hay que hacerlas bien hechas bien hechas y eso no significa tampoco demorarnos un año medio año un mes más de acá en de repente en una semana podemos este otra vez tener una reunión extraordinaria comisión extraordinaria y poder ya sentarnos es más de repente invitarlos personalmente que así están estos sindicatos y poder con ellos dialogar sentarnos sobre la mesa y hacer un análisis técnico y legal solamente solicito eso o sea respaldo la posición de mi compañera Tudela de Revilla que en realidad esto se debe discutir ampliamente técnica y legalmente no por temas ideológicas ok gracias entonces este se llevará a voto bueno culminar la sustentación abrimos agradecer agradecemos a los colegas congresistas que que han dado sus aportaciones sus observaciones sus contribuciones al predictamen ahora pasamos a votar el predictamen del proyecto ley 671 pido al secretario técnico tomar la votación de los señores congresistas por favor si presidenta entonces pasaré a recoger la votación de los señores congresistas en relación al dictamen recaído en el proyecto 671 congresista Isabel Cortés a favor Cortés a favor congresista Juan Burgos congresista Juan Burgos congresista Juan Burgos congresista Nieves Limachi congresista Nieves Limachi congresista María Agüero a favor Agüero a favor congresista José Cueto abstención abstención cueto abstención congresista segundo Quirós congresista Quirós a favor a favor Quirós a favor congresista 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 Bernardo Quito a favor Quito a favor congresista Daniel Ramírez en contra Ramírez en contra congresista César Revilla en contra Revilla en contra congresista Arianna Tudela en contra Tudela en contra congresista Illich López abstención López abstención congresista Alex Paredes Paredes González a favor Paredes González a favor vuelvo a llamar a la congresista Nieves Limachi a favor Dimachi a favor vuelvo a llamar a la congresista Juan Burgos Presidenta el el dictamen sometido a votación tiene una votación a favor de seis señores congresistas tres votos en sentido contrario que están en contra del dictamen y dos abstenciones gracias secretario técnico técnico entonces el predictamen recaído en el señor secretario técnico por cuántos votos me dice que se ha aprobado tenemos tenemos seis votos a favor y tres votos en contra y dos extensiones entonces 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 el predictamen recaído en el proyecto de ley número seiscientos setenta y uno guión dos mil veintiuno guión CR que propone que la ley que incluye al el al refrigerio como parte de la jornada laboral ha sido aprobado por mayoría agradecemos a los colegas parlamentarios por 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 sumarse a esta a esta gran a esta gran lucha a esta gran apuesta antes de finalizar la sesión aprobaremos la dispensa para ejecutar los acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta señor secretario técnico tome la votación nominal por favor disculpe secretario técnico tengo que retirarme urgentemente quiero que considere mi voto a favor del de la de la dispensa de la dispensa de la dispensa perdón sí congresista quito a favor de la dispensa gracias gracias bien presidente usted paso a recoger la votación respecto a la dispensa de la aprobación del acta Isabel Isabel Cortés a favor Cortés a favor congresista Limachi congresista Limachi congresista María Agüero a favor Agüero a favor congresista Cueto a favor Cueto a favor congresista Segundo Quirós a favor a favor Quirós a favor congresista Tania Ramírez en contra exacta Ramírez en contra congresista César Revilla congresista César Revilla congresista Arianna Tudela congresista Ilis López congresista Ilis López congresista Alex Paredes Paredes González a favor Paredes a favor Paredes González a favor Puedo llamar a la comisista Nieves Dimachi Presidenta la dispensa de la aprobación del acta ha sido aprobada por mayoría de los congresistas presentes gracias secretario técnico por su apoyo bueno ha sido aprobado por mayoría la presidencia agradece la asistencia de los señores congresistas siendo las las nueve de la mañana con cincuenta y seis minutos de hoy viernes diecisiete de diciembre del dos mil veintiuno se levanta la sesión muchísimas gracias colegas congresistas por su asistencia buenos días